Buenas tardes y buenas noches, soy Dracon y bueno vamos por lo demás que nos hace falta Trata cantidad de materiales, medicamentos y piezas, porque lo que viene parece ser caótico No, no me voy a llevar nada Tenemos que ir por todos los materiales y checar que todo esté bien Pues bueno, vámonos Sería ella por muy mala suerte, creo yo, que alguien viniera ahorita y nos echara bajo el plano Ah, esa puerta está cerrada Seguramente hay cosas interesantes y tendré que regresar Bueno, obviamente tengo que regresar Yo he dejado mucho material Lo que voy a dejar ahorita, creo que no es tan importante Lo digo así con él, creo Va a ser la madera Pero aquí nada más sería pura madera Para regresar a la próxima, pon la madera y con la gasúa Vamos a ver quién tiene el refri No es tan difícil negociarse ¿Uy Buria? Vamos a ser muy claras Vamos a ver que está muy fin No va a ser muy fácil negociarlo Esto es también Vamos a ver aquí y acá arriba y tenemos más agua bueno madera no pero este sí me va a ser útil otro sitio lo puedo llevar? sí, este transistor y este pedacillo de carne que podría dejar? es que no sinceramente todo lo que me estoy llevando es útil estos dos también pero no son así como que de alta emergencia ¿hay algo aquí? antes no había medicinas si me las puedo echar pues bueno creo que sí fue algo útil venir así acá no creo que haya nada vamos a ver que hay aquí en ese sitio creo que es algo absurdo bueno, vámonos y bueno ay perdón tomando agua ay diablos que nunca va a pasar esto cosas que nos robaron carne y agua así para variar no se lo utilizaban para seguirlos la verdad no pinta nada bien parece que es algo muy serio pues sí eres un ignótico tonta tenemos que fabricar su medicina creo que era aquí las ventas yo porque tuve una herida leve se me me asaltaron me faltan hierbas me faltan hierbas maldición este estas hierbas ok voy a comer mi hija y está muerto de hambre y de recuperándose y creo que se va a morir no va a tener nada bueno para ella este pues fabricar tenemos que dar más que fabricar y fabricar que no me preguntes no puedo fabricar este ah sí a ver déjame ver la temperatura más 14 grados o sea ayer estábamos a 4 grados y ahorita estamos a 14 esto está muy raro necesito construir agua no hay más déjame ver qué más puedo fabricar y aquí qué puedo fabricar ah la sierra que tenemos que construir no es cierto que era una pero ganzúa tenemos definitivamente aquí no y aquí tampoco ah pues voy a construir agua para que se vaya a dormir aunque llega el el mercachifle ese vamos a construir dos vamos a construir dos vamos a construir dos vamos a construir dos algo que llega y pues bueno vamos a ver si se puede las nueve diez nueve veinte nueve treinta y ese individuo no vino esto está saliendo así de fuera de control ahí viene genial vamos a construir luego luego te quejas mujer que viene aquel tengo algo que les gustará pues espérate porque estamos fabricando agua oh 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 pues creo que ya me sigo con mucha hambre me sigo con mucha hambre no me agrada nada de esto vamos a negociar oh 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 ay esa venda interesante es que quieres hacer algún cambio si te voy a dar cuatro de estas por uno de estos bueno te voy a quitar una de estas dos de estas porque me ha parecido un trato por otro hecho no tenemos vendas para que inútil quiero que me vendas que son estas hierbas para que eran las hierbas ya se me rido ah 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 bueno vamos a ver estas para que son la verdad es que es algo muy común podemos aplicar cigarros cigarros en tabaco hierbas y cigarros ok comida no traes me interesan me interesarían quizás quizás madera pues voy a ir a ver dame híjoles bueno a ver vamos a ver si podemos cambiar las hierbas este este por 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 como que no me está llamando nada la atención de lo que tiene vamos a ver vamos a ver cuántos me puedo dar de estos y yo te doy mucho azúcar ah ya está me pasé pero bueno pero como quiero más y yo te doy más ah bueno vamos a dejar eso por el azúcar y ah united te doy dame, 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 dame dame tus balas esto es algo muy común pues si pero porque estoy Y yo te doy Dos ositos Trato hecho Y ahora Te doy Un osito más Y tú me das Que me pudieras dar A ver, dame esto Esto estará bien Ahora más me alcanzó para tres Para dos Bueno, entonces te doy agua, compa No le doy agua Dame hierbas Estas Ah, no son tan Manchego el chavo Ya se agandalló Sale pues, salgase a bañar Adiós Nada Vamos a ver si la puedo vender Vamos a ponerle la venda Y que se acabe el día Pues en fin, chavos Así está el asunto Bueno, ya la vendó Se van a poner a platicar ahí Se subió a la mesa Se inútil Ya quería sexo En la mesa de trabajo Vamos a dejarlas hablar Una hora ¿Les parece bien? A ver si es funcionario También estoy herida Pero dice que es herida Lebre ¿Por qué digo que así? Tiene que ir a descansar Por eso creo que está hasta las tres Vamos a darle hasta las tres y media Ya después de eso Que está bien a dormir las dos Tiene que ir a dormir las dos Pues bueno, de una vez A dormir Y a dormir Hechizas que descanse Me metí prácticamente todo el día Y una vez acabé el día Vamos por las últimas materiales Que nos quedan No hay nada Dice que ya no Escuela pero no podía entrar La presidencia Acá está tranquila Medicamentos Tenemos que ir al hospital En fin, a ver que pasa Me voy a llevar, ahorita me voy a llevar esto Vamos a tratar de hacer todo a escondidas A ver si tenemos algo Dice que era como un policía, pero no es como un refugiado Ok, dice que me esta biche Vamos a ver que hay aquí Lo agarramos Creo que ellos no les interesa Vamos a dejar este ahorita Hay un cuate que lo vieron, tiene como que Pinta de doctor, a lo mejor que no pudiera curar Vamos a ver si se puede Propiedad privada Ok, tengo que alejarme de aquí, si no me lo van a hacer a tos Ok, propiedad privada igual, tengo que alejarme O al menos agarrarlo cuando no esté nadie O al menos agarrarlo cuando no esté nadie Porque si hay alguien lo van a matar Hay muchas cosas buenas Vamos a ver que hay alguien lo van a hacer Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver aquí ¿no? Vamos a ver si el doctor me puede ayudar. No me quiso curar mal otro doctor. No puedo ir para acá. Vamos a ver aquí. Comida bien. Fíjate que este si me combina o me está mandando buenas cosas por... A ver, vamos a ver que hay acá de este lado. Vi un hombre. Según yo estaba vigilando, pero no hay más. Vamos a ver que nos dan aquí. Vientos. No nos están yendo tan mal. Aquí no hay nadie. Creo que sí podemos robarnos algunas cosas y darnos a la fuga. Seguramente aquí va a haber problemas. No hay nadie. No hay nadie. Yo creo que vamos a checar arriba, no sé si ya checamos en esta planta de abajo. Espero no se ponga loco ese. Ok, no, 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 a ver aquí, a ver que encontramos, híjoles, no te quiero matar compadre, el problema es que si tengo una pistola me puede dar un solo balazo, bueno vámonos con eso, yo creo que esto es suficiente, si acaso voy a dar una madera por allá abajo, y sería todo. No, no quiero causar problemas ahorita. A ver que tú me das. Y yo te doy de lo que agarre de aquí, no, 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 no quiero problemas. Una madera y ya nos vamos. Pues bueno, vámonos. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, para que no se aburran. Y llevamos 22 días, 22, 23 días. Y contando, no más espero que no nos vayan a saltar. Día 23, llevamos día 23 días. Y trajimos cosas buenas. Ah, bien, se ve, se está moliendo de hambre, tenemos que conseguir comida. Ok, ya traje comida, tranquila. Pues bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Hidracon. Bye.